Y ya aprobamos en segundo debate la ordenanza que regula el tránsito en el Cantón Girón, el tema del parqueo tarifario. Si bien es cierto, entramos en un proceso de aplicación, en un proceso de conocimiento para toda la ciudadanía del Cantón Girón, pero de ahí para la aplicación directa ya de la ordenanza tenemos que esperar, uno, el tiempo que está estipulado dentro de la ordenanza para que exista como un proceso de conocimiento de la ciudadanía para que se acople a esta nueva ordenanza que va a regir dentro del Cantón, pero también tenemos que tener la notificación de parte del registro oficial para poder aplicar nuestra ordenanza. Una ordenanza no que sea coactiva, no que a lo mejor pretenda incrementar las arcas municipales de nuestro Cantón, de nuestra municipalidad, lo que queremos es educar a la ciudadanía. Son ordenanzas que si se cumplen se van a poder evitar la imposición de ciertas multas, entonces en ese sentido vamos a trabajar un tiempo, un espacio de tiempo en donde la ciudadanía no vaya a pagar multas, pero sí vaya a tener que ser notificada respecto de la desobediencia o respecto de la desatención a la norma local y con eso estoy seguro de que vamos a generar una cultura, una educación de respeto en nuestra ciudadanía del Cantón Girón y no solo en la ciudadanía, en las personas que vienen a visitarnos y creo que las personas que nos vienen a visitar son las que siempre preguntan en dónde venden las tarjetas de parqueo, si es que en Girón es tarifado y el parqueadero en el espacio público, creo que ahí vamos a tener menos problemas. En la localidad estoy seguro de que poco a poco nos vamos a familiarizar con la aplicación de esta ordenanza. Está encargado a la unidad de tránsito municipal, quienes van a trabajar en los espacios de socialización, en los espacios de educación con los señores agentes guardiaciudadanos, que ahora se van a llamar agentes de tránsito. Están entrando ya en un proceso de conocimiento para poder aplicar la ordenanza. Si bien es cierto, van a haber errores, hay que saber reconocer, habrán actitudes que a lo mejor la ciudadanía no vea como correctas, pero también hacer un llamado a la ciudadanía de que seamos críticos pero constructivos, no destructivos. Nosotros como autoridades locales estamos prestos para escuchar cualquier inquietud, cualquier salvedad que a decir de la ciudadanía tengamos que considerar. Nosotros estamos prestos para escuchar, siempre con respeto, siempre con cautela. El común de los corrientes siempre nos dice que Girón es tierra de nadie, no. Lo que falta aquí es una coordinación de vida con todos los actores que tengan incidencia dentro del tema de tránsito. Asimismo conversaremos con la policía de tránsito local, pero también tenemos la policía de tránsito que atraviesa por la vía principal Cuenca-Girón-Pasaje, que es otra competencia u otra jurisdicción en el tema de tránsito. En esa situación espero que en la aplicación de esta ordenanza haya una correcta cooperación y una correcta coordinación con cada uno de los actores que tengan incidencia en este tema.